Otra situación aterradora se vivió en las calles de California, en donde un hombre se encuentra tras las rejas por desatar una intensa persecución que se extendió durante horas y por dos condados. Dunia Elvir de Telemundo de Los Ángeles nos acompaña con la información. Dunia, buenas noches. Buenas noches, Aranza. La cardíaca persecución policial recorrió varias ciudades, dejó varios autos destrozados y la policía identificó a Johnny Anchondo, de 32 años, como el conductor que huyó a toda velocidad cuando intentaron detenerlo por una infracción de tráfico en el condado de Orange. Aquí tiene las imágenes. En la fuga robó varios vehículos y chocó otros más. Nada parecía detenerlo. Ya con las llantas destrozadas, escapó a pie. Entonces fue cuando entró a la casa de una familia hispana en Whittier, al este de Los Ángeles, y el joven, que va a ver en un segundo, lo confrontó. La mamá de estos jóvenes resultó con un brazo quebrado. El sospechoso se armó con unas tijeras y se llevó la camioneta de trabajo de la familia, arrancando la reja de la vivienda. Más adelante perdió una llanta y llegó a una gasolinera, donde después de chocar contra la bomba de gasolina, una patrulla lo impactó por detrás y docenas de oficiales rodearon el vehículo y dispararon en varias ocasiones. Minutos después, pudieron arrestarlo, Aranza. Dunia, ¿y qué se sabe sobre los cargos que enfrentaría este sospechoso? Te cuento que los expertos en defensa criminal afirman que desencadenar una persecución como esta y violar leyes de tránsito conlleva una condena mínima de libertad condicional o 16 meses a tres años en prisión. Anchondo tiene historial criminal por robo vehicular y permanece detenido por violar su libertad condicional. Se espera que se le imputen múltiples cargos más y este viernes podría comparecer en corte. Aranza, hay expertos que dice que podrían darle hasta 10 años tras las rejas. Dunia, muchas gracias por esta información y afortunadamente no pasó a mayores.